Saludos, soy José Peña que te acerca el mundo de la tecnología como clonar discos duros y SSD con un programa muy bueno llamado HD Clone, la versión free. No tienes que pagar absolutamente nada, el licenciamiento es libre. Vamos a la acción. Antes de continuar, en este video se explica el paso a paso del procedimiento, es decir, principalmente está dedicado o dirigido a personas que poco tienen conocimiento del tema. Ahora bien, si tienes un conocimiento intermedio de informática y sabes que no lo vas a embarrar, pues te invito a ver el video tutorial donde explico este mismo procedimiento, pero en un corto tiempo. Te voy a dejar el link directo en la descripción. Lo primero que se debe hacer es preguntarle a San Google, el que todo lo sabe, escribimos HD Clone. Posteriormente seleccionamos la primera opción, aquí ya lo tengo. Posteriormente le das clic y yo le digo la opción Download, clic allí. Seguidamente seleccionamos HD Clone. Vamos a descargar el instalador. Seleccionamos el idioma de nuestra preferencia, en mi caso es español. Clic aquí. Mientras se descarga te comento que cuento con un video tutorial donde explico qué hacer posterior a que realices la clonación de tu disco duro o SSD. En ese video doy tics, así que te voy a dejar el link directo en la descripción para que lo consulte posterior a que culmines esta actividad que voy a explicarte en este video tutorial. Descargado el instalador, procedemos a ejecutarlo. Le digo que sí. Puedes hacer una instalación rápida o estándar, pero yo voy a seleccionar personalizada. Me gusta escoger qué me va a instalar en el computador. Dejo tal cual como está, menos lo que dice servicio de Windows HD Clone, ya que lo voy a usar, en mi caso lo voy a usar una sola vez. Si ustedes lo van a utilizar varias veces, pues les recomiendo dejar el servicio activo de este software. Siguiente, si el Windows que tiene instalado en tu computador cuenta con varios usuarios creados en el mismo y quieres que a su vez el software esté disponible para todos ellos, pues selecciona la primera opción. Caso contrario, pues selecciona la segunda. Yo voy a dejar en la primera. Siguiente y siguiente. Pulso instalar y aquí comienza el proceso de instalación. Ahora la malla de la cámara rápida. Dice completado, siguiente. Posterior al que se instale el programa, le doy doble clic al icono que me colocó en el escritorio. Bien, chicos y chicas, podemos observar la interfaz principal del software. Antes de continuar, debemos tener claro ciertos puntos para evitar embarrarla y que perdamos información. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, se debe conocer cuál es el disco origen. En mi caso, es el que tiene el sistema operativo Windows. Y quiero realizar la clonación hacia un disco destino. Estoy llamando disco a los discos duros mecánicos UOSD, según sea el caso, para que no se confundan con los términos. Comencemos. Pulso donde dice clonar. Aquí repasamos lo que indiqué en el punto anterior. Hay que seleccionar el disco origen y el destino correctamente, porque si no, sencillamente la vamos a embarrar. Disco origen, en mi caso, tiene el sistema operativo Windows y aplicaciones. Selecciono clic allí. Lo selecciono. Disco destino, hacia dónde voy a realizar la clonación. Clic allí y lo selecciono. Yo estoy utilizando Windows 10 en una máquina virtual creada en VirtualBox. Si no sabes cómo hacerlo o deseas aprender cómo realizar ese procedimiento, pues te voy a dejar los links directos hacia los videos en la descripción. Antes de pulsar iniciar y comenzar el proceso de clonación, si ustedes al seleccionar el disco destino, les aparece este mensaje que les voy a colocar en pantalla. No pasa nada. Cierren el programa y vayan al video tutorial donde explico cómo realizar este procedimiento, el mismo, a través del programa Macrium. Igualmente, no les va a cobrar absolutamente nada el software por realizar el proceso de clonación. Les voy a dejar el link directo al video, el último, en la descripción. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Les voy a dar un ejemplo. Si tienen un disco duro mecánico de 500 GB y ustedes compran un SSD de 240 GB, probablemente les va a aparecer ese mensaje. Ahora bien, se van a preguntar, pero de los 500 GB que yo tengo en mi disco duro mecánico, tengo ocupado solo 100 GB. ¿Por qué me da el mensaje si tengo una SSD de 240 GB? Este programa tiene algunas limitaciones, pero en el otro video tutorial donde explico cómo realizar este mismo procedimiento con Macrium, le va a realizar una distribución inteligente de su disco destino. El programa lo va a hacer absolutamente todo por ustedes. Aclarado el punto, continuamos. Pulso iniciar. Aquí me da unos mensajes de advertencia. Obviamente va a sobreescribir todo lo que yo tenga en el disco destino. Por eso es muy importante seleccionar correctamente el mismo. Continuar, no queremos perder información, no la embarren, por favor. Si les aparece este mensaje, pulse OK, no pasa nada. Continúa el proceso de clonación. El tiempo para culminar dependerá de las características de su computador y que está clonando. Si discos duros y o SSD. Puede que te dure 20 minutos o puede ser hora. Hay que esperar pacientemente. Excelente chico y chica, el proceso de clonación culminó satisfactoriamente. Pulso el botón terminado. Cierro el software. Y ahora voy a las unidades de almacenamiento. Y aquí lo tenemos. Este es mi disco origen. Entro aquí. Vemos todas las carpetas. Y también voy a ingresar al disco destino. Vendría siendo este. Y aquí lo tenemos. Listo. Proceso culminado satisfactoriamente. Recuerden ver el video tutorial acerca de lo que deben hacer posterior a la clonación. Configuraciones de video y los diferentes tips que doy allí en el video. Te voy a dejar el link directo en la descripción. Así que ahora me despido. Chao. Hasta la próxima.